Bienvenidos a Brujas de Comás, un espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas y de las que tenemos cierta magia, de las que hicieron cosas, de las que hicieron mucho y de las que hicieron algo, también de las famosas, de las olvidadas y de las desconocidas, y de todas las que somos brujas y también algo más, y de las que somos reales y las que no tanto. Sueña pequeña viajera, sueña que tienes alas y siente el viento en tu cara, como tus piernas te llevan allí donde nadie ha llegado y siente el viento en tu cara. Vive lo que has logrado, que tus lágrimas sean tu premio, sueña pequeña viajera, que cuando todo parecía imposible, tú misma lo has alcanzado. A finales del siglo XIX, una joven norteamericana de origen letón, llamada Annie Cohen-Landon-Derry, pasaría a la historia por ser la primera mujer en dar la vuelta al mundo en bicicleta. Y si bien Annie tuvo muchos detractores que afirmaron que ella viajó más en tren o en barco que en su bicicleta, nadie puede, ni podrá jamás, quitarle el mérito a Annie de luchar por el derecho de las mujeres, de hacer cualquier cosa que nos propusiéramos, especialmente en una sociedad tan tradicional como la que le había tocado vivir. Annie, más conocida como Annie Landon-Derry, fue claramente una mujer muy intrépida y audaz, quien no dudó en dejar su casa de Boston a sus hijos y a su esposo, para un día, y ojalá haya sido un precioso día de sol, emprender una inverosímil aventura para una mujer, y seamos sinceros, lamentablemente también en estos tiempos, darle la vuelta al mundo pedaleando en su bicicleta. Hazaña tal que los periódicos no dudaron en calificar como el viaje más extraordinario emprendido jamás por una mujer. Así fue como al parecer por una apuesta, es que Annie se subió a una bicicleta de 19 kilos, disponiéndose además a darle la vuelta al mundo y ganar 5.000 dólares durante su viaje, lo que actualmente representarían un poco más de 160.000 dólares, es decir, una cantidad bastante considerable. La historia de Annie Cohen comienza en Riga, actualmente Letonia, en 1870. Cuando ella aún era una niña, su familia decide emigrar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Casada con Simón Chovkovsky, quien trabajaba como vendedora ambulante, Annie se hizo cargo de todas las tareas y responsabilidades que les correspondían como mujer. Pero ella siempre se resistió a tener una vida limitada a los quehaceres domésticos. Años más tarde y en una entrevista, ella diría que nunca fue su intención quedarse en casa y tener un bebé cada año. Que eso era en realidad el estilo de vida esperado, aunque no sabemos si deseado, de las mujeres casadas en esa época. De todos modos, nuestra protagonista de hoy era claramente una mujer muy poco convencional y trabajaba también fuera de casa, concretamente para una empresa dedicada a comercializar anuncios publicitarios. La historia nos cuenta que un día aparecieron unos empresarios y desafiaron a Annie a emprender una gran aventura. Imagínense hoy sería tremenda aventura lo que debió ser en 1894. Algo totalmente impensable, pero muy, muy emocionante. Ofreciéndole además 10.000 dólares de premio, si conseguía hacerlo en 15 meses. Además de los 5.000 que ganaría durante el trayecto, cifra muy tentadora para una familia trabajadora de bajos ingresos. Pero, el que años más tarde relató su viaje, único autorizado para hacerlo su sobrino nieto, decía que es muy probable que lo de las apuestas fuera un invento para hacer el viaje más interesante y que se hablara de él. Además, en ningún momento se dieron a conocer los nombres de los supuestos empresarios. De todos modos, si existió o no la famosa apuesta no es tan relevante. El viaje sería algo extraordinario, con apuestas de por medio o no. Pero, Annie se enfrentaba a un increíble reto, no solo para ella, también en representación de todas las mujeres de su época, por lo que tenía que aceptar. Es que era tal la resistencia que generaba el tema, que incluso las publicaciones médicas pronosticaban toda clase de males a las mujeres que montaron en bicicleta, diciendo que les podía producir depresión, tuberculosis y hasta una rara enfermedad llamada cara de bicicleta, que generaba bajos saltones, cutis enrojecido y mandíbulas apretadas. Algunos incluso además vaticinaban la más temible de las consecuencias, que la silla de la bici mancillaría la virtud de las damas. Cosa que ya sabemos era muy importante en esa época. El pequeño detalle de que ella jamás en la vida hubiera utilizado una bicicleta no le iba a ser impedimento, para que nuestra intrépida viajera intentara hacer el desafío. Como dato, quien realmente resultó beneficiado en un comienzo de toda esta historia fue el coronel Albert Pope, quien, entre muchas otras cosas, producía las bicicletas Columbia, uno de cuyos modelos prestó a Annie para llevar a cabo su travesía. Pero además, ella necesitaba patrocinadores, aceptando el de una conocida marca de agua mineral, la Landon Derry Lidia Spring-Botter, quien le ofrece 100 dólares. Recordemos que eso era mucho dinero en ese entonces, por llevar un cartel con el nombre de la empresa y adoptar posteriormente ese nombre, considerado mucho más atractivo para el público. Es a partir de ese momento que ella sería conocida como Annie Landon Derry. A pesar del entusiasmo y las ganas que ella puso, el comienzo del viaje sería un verdadero desastre. A principios de otoño, Annie parte desde Nueva York camino a Chicago, llegando allí totalmente agotada. Su bicicleta era extremadamente pesada. ¿Se imaginan lo que le costaría pedalear con eso? Tampoco le ayudaba la ropa femenina que vestía. Annie decidió cambiar su pesada bicicleta por una diseñada para hombres de marca Starling y sus vestidos largos por ropa más cómoda, hecho que los sectores más conservadores consideraron depravado e inmoral. En Chicago además se encuentran nuevos patrocinadores, lo que convirtió a su bici en una especie de valla publicitaria móvil con la que regresa a Nueva York. Desde allí cruzaría el Atlántico a bordo del barco La Touraine, llegando a Francia en diciembre de 1894. Y allí más contratiempos para nuestra Annie. La burocracia francesa le confisca la bicicleta y los funcionarios franceses le quitan todo su dinero. No contentos con eso, la prensa publica insultantes críticas por su modo de vestir. A pesar de todas estas dificultades, Annie logra llegar a Marsella en 15 días, acompañada de un buen grupo de seguidores. A lo largo de su viaje por la costa mediterránea camino a Egipto, enviaría continuos telegramas a la prensa norteamericana, relatando sus aventuras y desventuras a través de los países que visitaba. Así, su desafío siguió siendo cada vez más conocido, aumentando el número de personas que estaban pendientes de su viaje, no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo entero. Desde Egipto, Annie continuó su viaje hacia Jerusalén, Sri Lanka, Singapur, Vietnam y China, llegando finalmente a Japón. La pobre Annie siguió recibiendo cada vez más críticas, ahora también porque se decía que la mayoría de sus trayectos los hizo en barco y no en bicicleta. ¿Quién sabe? ¿Quizás esperaban que cruzara el mar pedaleando? Todos decían que más que una vuelta en mundo en bicicleta, ella la hizo con una bicicleta. A pesar de tantas dificultades, su fama era cada vez mayor, al punto que en cada etapa era invitada a dar conferencias relatando sus aventuras, las que ella enriquecía con una fértil imaginación. Ya de regreso en los Estados Unidos, en marzo de 1895, Annie contó historias que solo ella sabe si fueron ciertas o no, como por ejemplo, el ataque que sufrió por parte de unos hombres encapuchados, una cacería de tigres en la India, donde estuvo a punto de ser asesinada por nativos que la creyeron un ser maligno, y hasta un encuentro con prisioneros en un gulag en Siberia. También dijo haber logrado impedir ella sola un robo durante un viaje en tren por Europa y haber sido testigo fundamental de la guerra entre China y Japón. Sé en estos relatos reales o producto de su imaginación, lo cierto es que Annie logró completar la vuelta al mundo en el tiempo de 15 meses, algo que parecía imposible para una mujer. Ella misma diría luego que era una nueva mujer, capaz de hacer cualquier cosa que pudiera ser un hombre. A pesar del enorme éxito alcanzado, su popularidad se fue desvaneciendo y aquella fascinante ciclista se convirtió en una persona anónima más. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo con un nuevo episodio.